Inmaculada Virgen Inmaculada Reina Desde el suelo Levantamos las voces hasta Dios Inmaculada Madre Mi consuelo Desde la tierra canto esta canción Lo que tu Hijo Divino Te deseo En su Espíritu elevo Mi oración Eres la Toda Santa La Madre del Señor Eres la Inmaculada Concedió Tu la llena de gracia Ante el Trono de Dios Eres poderoso Eres poderoso Eres poderoso Eres poderoso La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos vosotros Queridos hermanos Venimos a esta vigilia de Dios Venimos a esta vigilia de oración Para honrar a nuestra Madre La Inmaculada Que es modelo de la Iglesia Y de cada uno de nosotros Llamados también por Dios A ser santos E inmaculados Ante él por el amor En este año Que en nuestra diócesis Estamos dedicando A la figura del sacerdocio Vamos a contemplar a María Que es custodiada por Dios A través de la figura de San José Con la ayuda adecuada De su santo esposo La Inmaculada Pudo realizar plenamente La llamada de Dios A ser la Madre del Redentor También nosotros Como ella Queremos ser introducidos En la casa de José Que es la Iglesia Para que también en nosotros Pueda hacerse en nosotros Según su palabra Oremos Oh Dios Que por la concepción Inmaculada de la Virgen Preparaste a tu Hijo Una digna morada Y en previsión De la muerte de tu Hijo La preservaste De todo pecado Concédenos Por su intercesión Llegar a ti limpios De todas nuestras culpas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con vosotros Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo La generación de Jesucristo Fue de esta manera María Su madre Estaba desposada Con José Y antes de vivir juntos Resultó que ella Esperaba un hijo Por obra del Espíritu Santo José su esposo Como era justo Como era justo Y no quería difamarla Decidió repudiarla En privado Pero apenas Había tomado Esta resolución Se le apareció En sueños Un ángel del Señor Que le dijo José La Virgen concebirá Y dará luz Un hijo Y le pondrán Por nombre En Manuel Que significa Dios con nosotros Cuando José Se despertó Hizo lo que le había Mandado el ángel Del Señor Y acogió A su mujer Palabra del Señor Pueden sentarse Hermanos Muy queridos Os saludo Con mucho cariño A todos Los que En esta noche Víspera De la gran fiesta De la Purísima Nos hemos dado Cita En la Basílica De Nuestra Señora Del Prado Para pasar Un ratito Con Nuestra Madre En compañía También De Jesús Sacramentado Que gozo Poder celebrar Esta vigilia De oración En las vísperas De la solemnidad De la Inmaculada Concepción De Nuestra Señora Con cuanto cariño Acogió La Iglesia Entera Sobre todo El pueblo fiel El 8 de diciembre Del año 1854 Esta proclamación Dogmática Que hizo El Papa Pío Nono En su encíclica Inifabilis Deus Allí proclamaba Que María Precisamente Por la misión Que había recibido Del Padre De ser La Madre Del Salvador Y por lo tanto La Madre De Dios Fue adornada Con toda clase De dones Para poder Llevar Adelante Esta misión Y entre los dones Con la que el Señor Quiso señalarla Fue La de ser Inmaculada Desde el mismo instante De su concepción Es decir Que en ningún momento La sombra del pecado Tuvo Morada en María Sino que siempre La gracia Fue la que Se posesionó Desde el mismo instante De esa unión Del alma Y el cuerpo En la concepción De Nuestra Señora En las entrañas De su madre Santa Ana Algo que había vivido La iglesia Desde el principio Desde tiempos apostólicos Desde que el evangelista San Lucas Nos dice en su evangelio Que María Es la llena de gracia Como los santos padres Supieron Apreciar En esta Expresión A la panaglia A la toda santa Desde todo momento De su vida Incluso en el vientre materno De manera que Ni el pecado original Ni los pecados Personales Hicieron Mella El María Fue preservada Inmune De toda mancha De pecado original Y por ende Fue la primera Criatura redimida En previsión De los méritos De su hijo Jesucristo María fue preservada De todo pecado Como llena De corazón Como llena El corazón De gozo Precisamente El poder Contemplar A la virgen Inmaculada En esta talla Pecañita Pero hermosa Que está Delante del altar Y sabernos hijos De tan buena madre Y sintonizar Con su corazón Para ver en ella Lo que nos espera En el futuro Lo mejor Está por llegar Y eso lo sabemos Cuando miramos A nuestra señora La Inmaculada Porque ella Es fiel reflejo De lo que un día Será la iglesia Esa esposa Esa esposa Esa esposa Inmaculada Ante Cristo Sin mancha Ni arruga Ni nada Semejante En la que podremos Nosotros También participar Si no por la inocencia De nuestra vida Al menos Si por la penitencia Expiando nuestros pecados Estamos celebrando Toledo A través de Cuyas ondas Se está Retrasmitiendo También Esta vigilia Hoy Hemos querido Poner nuestra Mirada Junto a la Virgen Inmaculada En San San José Su esposo Esa figura Masculina Que estuvo Junto a la Virgen Y que fue El principal Aliado De nuestra Señora Para poder Llevar a cabo La altísima Misión Para la que El Señor Le había designado San José En cierta Manera Hizo Esas veces De Sacerdote En esa Iglesia Doméstica Que fue El hogar De Nazaret Fijaros Que fue El formador Del sumo Sacerdote Cristo Nuestro Salvador Y en este Año En que Nuestra Diócesis Estamos Dedicando Especialmente Nuestra Reflexión A la Vocación A la Misión Y al Ministerio Sacerdotal Pues hemos Querido Apoyarnos En esta Vigilia En San José Para acompañar Así A la Virgen Y a Jesús Él Fue El que Les Acompañó Durante Toda Su Vida Y hemos Escuchado Este pasaje Del capítulo Uno Del evangelio De San Mateo En el que José Ve el Embarazo De María Para no Querer Difamarla Decide Repudiarla En privado El El Señor Se Le Aparece En sueños Y Le Revela No Temas José Porque La Criatura Que hay En el Vientre De María Viene Del Espíritu Santo Y Le Explica El plan De Dios Y Entonces José Cumpliendo También Lo Que Habían Profetizado Especialmente Isaías Se Despertó E Inmediatamente Actúa Como hace José En el Evangelio Y Llevó A María A su Casa Llevó A María Esta tarde Yo quisiera En esta Meditación Previa A la Exposición Del Santísimo Detenerme En las Peregrinaciones De San José Estamos Viviendo El Tiempo Del Adviento Que Es Una Hermosa Peregrinación Espiritual Interior Para Poder Celebrar Con Gozo La Fiesta De La Navidad De Manera Que Es Muy Bonito Que Podamos Ver Esas Cinco Peregrinaciones De San José Para Poder Aprender De Ellas Y Así Realizar También Las Peregrinaciones De Nuestra Vida Esas Peregrinaciones Importantes Que son Hacia Dentro Teniendo En Cuenta Esa Frase De San Agustín No Li Foras Ire In Te Ipsum Redi In Interior Omine Habitat Veritas Que Significa No Salgas Fuera De Ti No Te Desparrames Porque En El Hombre Interior Habita La Verdad La Primera Peregrinación De San José Fue Precisamente Como Todas Las Demás De La Mano De Jesús Y De María La Primera Peregrinación De San José Fue Cuando Después De Recibir En Sueños El Anuncio Del Ángel José Toma A María De La Mano Y Se La Lleva A Su Casa Es Pionero San José En Eso Que Luego El Señor Nos Mandó A Todos En La Cruz Como Un Último Testamento El Que Nos Lleváramos A María A Casa Porque En La Persona De San Juan Que Estaba Junto A La Cruz Estábamos Representados Todos Los Cristianos De Todos Los Tiempos Nos Dice Que Jesús Moribundo Viendo Junto A La Cruz A Su Madre Y Cerca Al Discípulo Que Tanto Quería Le Dijo A Su Madre Mujer Ahí Tienes A Tu Hijo Y Luego Le Dijo Al Discípulo Ahí Tienes A Tu Siempre La Iglesia Interpretado En Este Texto No Solo Un Acto De Piedad De Jesús Para Con Su Madre Que Se Quedaba Sola Viuda Sin Hijo Sino Algo Mucho Mayor Esa Maternidad De María Que Nos Da A Luz Con Los Dolores Que No Tuvo Cuando Alumbró A Su Hijo Nos Da Luz Con Los Dolores De Ser Redentora En El Sufrimiento Y Compadecer Con Su Hijo Jesucristo En La Cruz Bueno Pues Una Gran Peregrinación De Nuestra Vida Hermanos Queridos De Esas Peregrinaciones Hacia Dentro Es La De Llevarnos A María A Nuestras Casas No Podemos Vivir Nuestra Fe Católica Si No Tenemos A María Como Madre Y No Solamente Como Un Adorno Al Que Nos Dirigimos De vez En Cuando Sino Siempre Presente Como Hacen Estas Jóvenes Congregantes Que Hoy Nos Animan En La Vigilia Con Sus Cantos Y También Con Su Presencia Y Como Queremos Hacer Cada Uno De Nosotros Hermanos Queridos Y Como Debemos Hacer Queridos Que Nos Véis Desde Vuestra Casa O Nos Escucháis Desde Cualquier Lugar En El Coche A Través De La Radio De La Televisión Tenemos Que Hacer Esa Peregrinación Importante De La Vida Cristiana De Que María Realmente Ocupe Un Puesto Junto A Su Hijo Jesucristo En El Único Altar De Nuestro Corazón La Peregrinación De Llevarnos A María A Nuestra Casa Que Bonito Si Hoy Cuando Terminemos Esta Vigilia Que Nos Prepara Para Celebrar La Fiesta De Mañana Que Es Verdaderamente La Más Importante Un Puesto Todavía Más Central En Nuestra Vida Tenemos Que Mirarla Tenemos Que Acogernos Constantemente A Su Protección Tenemos Que Imitar Constantemente Sus Ejemplos Y Para ello Como José Hacemos Esta Peregrinación De Llevarla A Nuestra Casa La Segunda Peregrinación De José De La Mano De María Y De Su Hijo Jesucristo Que Estaba Aún En Las Entrañas De Su Esposa Fue Desde Nazaret A Belén Nos Lo Narra El Evangelista San Lucas Cuando Nos Cuenta Cómo Fue El Nacimiento De Jesucristo Nos Dice Que Por Aquellos Días Hubo Un Decreto Del Emperador Augusto Mandando Empadronarse A Todos En Su Lugar De Nacimiento O En Su Lugar De Origen Y José Por Ser De La Casa Y Familia De David Tuvo Que Hacer Ese Largo Viaje Desde Nazaret En Galilea Hasta Belén Que Está En Judea De Donde Eran Sus Ancestros De Manera Que José Hace De La Mano De María La Peregrinación De La Obediencia Que Importante Es Que Vivamos En Nuestra Existencia Con Humildad Y Que Sepamos Que La Obediencia Es El Camino Que Cristo Ha Elegido Para Sí Y Que Elige En Esa Obediencia Al Decreto Del Emperador Augusto José Estaba Manifestando La Gran Obediencia A La Voluntad De Dios Que Se Manifiesta A Través De Las Causas Segundas Y A Veces A Través De Los Manejos Humanos Incluso Entonces José Toma María Deja Lo Poco Que Había Preparado Desde Su Pobreza Para Recibir A Su Hijo Que Nacía Con Peregrinación De La Obediencia Queridos Hermanos Cada Día Tenemos Que Emprender Esa Peregrinación En Nuestras Vidas Hacia El Interior De Nuestro Corazón Porque Toda Nuestra Vida Cristiana Consiste En Ser Obedientes A La Voluntad Del Padre Como María Como José Que Bonito Que También Nosotros Podamos Hacer Esa Peregrinación De La Obediencia Con Sonrisa En El Corazón Y Iluminados Por Esa Humildad Que Ha De Brillar Siempre En Nuestras Vidas La Tercera Obediencia Perdón La Tercera Peregrinación De La Que Quiero Referirme Es La De Belén A Egipto Es La Peregrinación De La Persecución De Las Dificultades Y De La Cruz Siempre Presenta En Nuestras Vidas Cuanto Nos Cuesta Hermanos Y Hermanas Queridos Emprender Esa Peregrinación Que Tarde O Temprano Todos Tenemos Que Andar La Peregrinación De La Persecución Si Somos Buenos Cristianos En Nuestra Vida Será Presente La Persecución De modo Que Si No Hay Persecución Tendremos Que Preguntarnos Por La Pureza De Nuestra Vida Cristiana Y Como La Estamos Viviendo También La Peregrinación De La Cruz Y Del Dolor Que Se Hace Presente En Nuestras Vidas Que Sepamos Que Como José Esta Peregrinación Podemos Hacerla Siempre De La Mano De María Y De La Mano De Jesús Nuestro Señor Y Así Aunque El Dolor Este Presente Y La Persecución No Amaine Será Más Dulce Y Llevadero Es El Dulce Yugo Del Amor Que Es Capaz De Llevar La Cruz Con Lijereza Así Nos Lo Han Enseñado Los Santos Y Así Nos Lo Enseña Nuestra Madre Del Cielo Santa María La Tercera Peregrinación Importante En La Vida De Todos Es La Peregrinación De Egipto De Nuevo A Nazaret Para Que Su Hijo Fue Llamado El Nazareno Se Establecen En Nazaret Es La Peregrinación De La Vida Ordinaria Cotidiana En Donde Se Realiza La Mayor Parte De Nuestra Existencia En El Trabajo De Cada Día En La Perseverancia En El Bien Obrar En Cuidar De Nuestra Familia Como El Mayor Tesoro Que Tenemos El Cuidar También Nuestros Descansos Para Que Sean Siempre En El Señor Esa Peregrinación A La Vida Ordinaria Fijaros Vivimos En Un Mundo Que Solo Busca Lo Extraordinario Tenemos Muchos Jóvenes Y También Mayores Que Solo Viven Para El Fin De Semana Vegetan Como Pueden Durante La Semana Yendo Al Trabajo Y Cuando Llega El Viernes Parece Que Respiran Y Sin Embargo Nuestra Vida Se Va Fraguando En El Trabajo De Cada Día En El Lunes En El Martes En El Miércoles En El Jueves En El Viernes En Lo Cotidiano Y En Eso Cotidiano Es Donde Tenemos Que Vivir Lo Extraordinario Santificar Nuestro Trabajo Porque Es Cristo Mismo Quien Lo Santifica Si Lo Hacemos Bien Hecho Y Es Lugar De Santificación El Trabajo También La Familia Porque Desear Cosas Que Son Falacias Y Tentaciones Del Demonio Cuando Podemos Tenerlo Todo En El Ambiente Familiar Que Es Una Iglesia Doméstica Que Es Hogar Donde Dios Ha De Habitar Donde Debemos Desarrollar Nuestro Sacerdocio Bautismal Recorramos Ese Camino De Nuevo A Nazaret Para Vivir La Vida Cotidiana Que Hermosura La Vida Cotidiana A Veces Lo Llamamos Ordinario Y Parece Vulgar Me Gusta Más Llamarlo Vida Cotidiana El Lugar De Nazaret Esas Lecciones Que Nos Enseña La Vida Oculta De Jesús Durante Treinta Años Ha Venido A Salvar El Mundo Y Se Encierra En Un Pueblecito Donde No Tenía Ninguna Influencia Sobre El Mundo Y Sin embargo Que Estaba Haciendo Jesús Allí Salvar Al Mundo Si Había Venido A Salvar El Mundo No Podía Perder El Tiempo Lo Está Haciendo Desde El Principio De La Que También Para Nos Es Un Buen Ejemplo Y Que Tenemos Que Saber Copiarla Es La Peregrinación A La Casa Del Padre Un Día Terminará Nuestra Vida Terrena Y Será Más Pronto Que Tarde Porque El Tiempo Pasa Raudo Y Veloz Nuestra Vida Es Efímera Epi Emera Alrededor De Un Día Significa En Griego Así Es Nuestra Vida Por eso Tenemos Que Aprovecharla Bien Y Cuando Nos Llegue El Momento De Dar El Salto Del Tiempo A La Eternidad No Lo Hagamos Como Arrancados De Este Mundo Sino Que Volemos De La Mano De Jesús Y De María Como Lo Hizo San José A Esa Peregrinación Que Nos Llevará A La Patria Definitiva Donde Encontraremos Nuestro Descanso Y Donde Toda Nuestra Existencia Por Toda La Eternidad Será El Amén Et Aleluya Que Bonito Realizar Estas Peregrinaciones Interiores De La Vida De La Mano De La Purísima De La Virgen Santa María La Inmaculada Concepción Y De La Mano De Su Hijo Que Se Haga Presente Ahora Sobre El altar Para Que Podamos Recogernos En Esta Oración ¿Verdad? ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Muy buenas tardes. Yo soy ángel, soy esposo, padre y congregante, congregante de la Inmaculada y por la apostillera un poquito más, y de San José. Luego además, pues tengo un gentilicio, soy simpatizante de un equipo de fútbol, incluso tengo una profesión, pero lo más importante es eso. Dios, el Señor me ha dado muchas cosas, muchas y maravillosas cosas, las principales ya os las he dicho, mi esposa, mis hijos y mi fe. Y digo lo de mí con tu permiso, con mucho agradecimiento, sabiendo que no es mío, sino que te has dignado depositarlo y confiármelo. También me pides cosas. Y como es muy repetido en mi oración aquello de que, Señor, haz de mí un instrumento de tu reino, aquí me tienes, Señor, para hacer tu voluntad, pues hoy, al parecer, me pide que dé testimonio durante unos diez minutos de un sacerdote que haya sido relevante en mi vida. No me va a ser fácil, pero si tú lo pides, aquí estamos para hacer tu voluntad. Así que humildemente me dirijo a ti, aquí presente, realmente presente en el altar, y te pido, Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. A ver, ¿qué sacerdote ha sido o es importante en mi vida? Pues mirad, yo tengo un hijo en el seminario. Tiene trece años y este es el tercer curso que estudia allí, en el seminario menor de Toledo. Mi hijo es una bendición. Todos mis hijos son una bendición. En el seminario, como supondrán, pues hay unos cuantos sacerdotes. Y si no lo saben, se lo digo yo. Además, el seminario de Toledo es un lujo y un privilegio que tenemos en la diócesis. Pues allí hay un grupo de señores consagrados al Señor por el sacramento del orden sacerdotal y que también están consagrados en cuerpo y alma a mi hijo y a sus compañeros. Mañana, tarde y noche. Un grupo de sacerdotes entregados, como se dice ahora, 24 o 7, a un grupo de chavales que en principio se preguntan si Dios les querrá para consagrarse de una vida, de una forma especial. Os he dicho que tengo un hijo en el seminario y ahora os digo que tuve otro de mis hijos, el mayor de los varones, también en el seminario. Hace unos cuantos años. Otra bendición. Gracias a Dios, ya son unos cuantos años alrededor del claustro del patio de San José. Hablando con los formadores, así se les llama, te das cuenta que cuando un sacerdote se ordena, casi todos piensan en una parroquia, un grupo de feligreses. Seguramente que alguno tiene más presente que otro que uno de esos posibles destinos es ser formador del seminario, pero no es lo más habitual. Pero un día el señor obispo les llama y ahí los tenemos, haciendo de padre y de madre, salvando las distancias día y noche de mi hijo. Es mucho tiempo dedicado a los seminaristas. Son muchos los ratos compartidos. Muchos despertares, canciones, ratos de balón, juegos, pasillos, reprimendas, cines, clases, teatros, preparaciones de teatros, oración, altares, vigilias, sacramentos. ¿Pensáis que esos sacerdotes son y algún día serán importantes para mi hijo? Si son importantes para él, ¿pensáis que serán importantes para mí? Desde aquí os pido uniros a sus oraciones. Ellos se matan a rezar diariamente porque el señor mande sacerdotes, mande muchos sacerdotes, mande muchos y santos sacerdotes. Y como tengo que dar testimonio concreto de un sacerdote importante en mi vida, pues personifico. Tenemos una joyita en la diócesis, entre otras tantas, que es el actual rector del seminario menor de Toledo. No digo un desconocido porque es verdad que su saber, así como su humildad, le acompañan y ya ha recorrido muchos lugares, incluso esta basílica, donde se le requiere principalmente, pues, para dar conferencias. Es un experto biblista. Igual que si fuese San Juan de la Cruz, del que Santa Teresa decía mi medio fraile, refiriéndose a su estatura, así también, don Juan Félix, ese es su nombre, es un hombre menudito de cuerpo, pero de una altura intelectual y espiritual enorme. Un hombre que deja una impronta en todo aquel que nos acercamos a él, de un aroma de santidad. Cuando me pidieron que diera testimonio, me dijeron que si era posible, fuese no solamente de un sacerdote. No me va a ser fácil. A ver, entonces me permitís que retroceda un poco más en el tiempo y os comparto otro testimonio mío. Yo mismo fui seminarista. Aquí es donde cualquiera que haya tenido un seminario extra en su casa, incluso los aquí asistentes de la mía, dicen, no, no, empieza ya con lo del seminario. En fin, si he vivido siete años, siete magníficos años de mi vida entre sacerdotes, seguro que han sido importantes para mí. Fijaros, desde los once hasta los diecisiete. Yo mismo fui el que compartí despertares, canciones, ratos de balón, pasillos, reprimendas, clases, sacramentos. Me repetiría muchas veces y saldrían muchas nuevas. Siete maravillosos años. De esta etapa quiero recordar en primer lugar al padre Serafín Basterra, promotor vocacional de los Agustinos Recoletos por aquellos años de 1980 y siguientes. Ojo, promotor vocacional de la mitad sur de España. Su labor era visitar la mitad de España, la mitad sur. Cada pueblo, parroquia, colegio donde le permitieran hacer campaña vocacional. Era un sacerdote entrañable, una dulzura que aún recuerdo yo y todos los que le conocimos, que a todos nos recordaba más a nuestro abuelo que a un formador y del que el Señor se sirvió para llevarme al seminario. Allí tenía yo un grupo constante de quince, veinte frailes, algunos no clérigos, pero la mayoría sí, sacerdotes, dedicados a nosotros, dedicados a mí. Dice que dé el testimonio de un sacerdote y si puede ser más de uno. Pues elegid. Padre Emilio, Jesús Ángel, Julio Amézua, Padre Víctor, Estera de Alcañizo, quizá alguno cercano le conozca. Lágrimas se me vienen al alma cada vez que recuerdo todo lo pasado con ellos, especialmente lo sufrido. fueron años duros por aquello de la pubertad y que ellos sufrieron y pasaron conmigo. Solo años después, en oración, el Señor me ha permitido entender muchas de las cosas que en su día me dijeron, que en su día en mi corazón sembraron. Dar testimonio de un sacerdote ya les decía yo que me iba a ser difícil. Podría decir yo que hubiese llegado así aquí o allí si no hubiera contado con el párroco de mi infancia. Es verdad que conforme uno se hace mayor pues tiene más recuerdos, pero no puedo olvidar aquel sacerdote que me hizo hijo de la Iglesia. Aquel sacerdote que por su consagración hizo que Cristo vivo viniese por primera vez a mí. Desde aquí una relación a don Gervasio que en paz descanse, párroco de mejorada durante muchos años y en su última época de Gamonal. Y gracias a Dios aquí estoy al servicio del Reino de Dios como congregante. Porque después de mi niñez y mi juventud el Señor me presentó a la que ahora es mi mujer. Por medio de ella me llevó a ser miembro del Ejército de María como congregante. Y un medio de la regla del congregante es la dirección espiritual. ¿Quién es un director espiritual? Pues un sacerdote. Soy congregante desde 1997, muchos años, con vaivenes, como la vida misma. y tengo un director espiritual desde hace... lo siento, ni me acuerdo. Posiblemente lo sepa él mejor porque creo que lo es desde que vino a Talavera. Y vengo esta noche a compartir con vosotros que es alguien muy fundamental en mi vida. don Jorge López Teulón. Sí, el de los mártires. ¿Qué le vamos a hacer? También es el capellán del Colegio de la Compañía de María y, por tanto, quien tiene bien atendidas espiritualmente a mis hijas. Y doy testimonio de él porque es un sacerdote muy fundamental en mi vida, que es quien nos casó, que es quien ha bautizado a casi todos mis hijos, quien nos ha acompañado a mi mujer y a mí en la llegada de nuestros hijos, el que es que ha seguido todas mis calamidades durante todos estos últimos años, el que me ha intentado guiar, el que ha sufrido mi sordera, mi ignorancia, el que ha rezado mucho por mí y estoy seguro, aunque no me lo ha dicho, también ha hecho mucha penitencia por mí. Ha sido el instrumento de Dios y de su Santísima Madre, instrumento fundamental junto a mi esposa, para hacerme permanecer cerca del altar, a los pies de la Virgen, para con el tiempo y la perseverancia darme la luz necesaria para hacer entender cosas, para hacerme entender cosas que antes no estaban a mi alcance. Y si algún día obtengo la misericordia de Dios y agarrado de la mano de la Purísima puedo llegar al cielo, cosa por la que me esfuerzo con toda mi torpeza, Él tendrá la alegría de haberme ayudado. Pero si hay un sacerdote fundamental en mi vida, ese sí merece el primer puesto. Todos los demás me señalan a Él. Él y sólo Él es el que más me ha amado siempre, el que más me ha sufrido y el que más ha dado por mí, ha dado su vida. Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Pero para llegar a Él necesitamos sacerdotes ministeriales que nos consagren el cuerpo de Cristo, que nos confiesen, que nos bauticen y que nos casen, que nos den el pasaporte para llegar al cielo. Como veis, lo que os he dicho al principio no os he mentido, me iba a ser difícil, me iba a ser difícil hablaros sólo diez minutos y sólo de un sacerdote. También os he dicho que Dios me ha dado muchas cosas y como veis, siempre me ha dado muchos y buenos sacerdotes cerca. Así que hay que pedir al Señor de la Mies que mande obreros a su Mies. Por ello os pido que recemos juntos como hace el seminario. Repetimos, Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos 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 sacerdotes. ¿Quién pudiera ser como tú, María? Un océano limpio en el que Dios se mira. ¿Quién pudiera ser como tú, María? entre todas llamada la Mujer bendita. ¿Quién pudiera ser como tú, María? Virgen, Madre de Dios, la que anunció la vida. ¿Quién pudiera ser como tú, María? La esclava del Señor a sus pies rendida. ¿Quién pudiera ser como tú, María? Corazón de fuego con alma de niña ¿Quién pudiera ser como tú, María? Hostia inmaculada de Dios escogida ¿Quién pudiera ser como tú, María? Y en el gozo y dolor decís y cada día ¿Quién pudiera ser como tú, María? La creación entera cantará la alegría Yo quisiera ser como tú, María Estar lleno de amor y darlo sin medida Yo quisiera ser como tú, María Te amará la alegracia y lloverá encendida Yo quisiera ser como tú, María Cógeme de la mano que me perdería Yo quisiera ser como tú, María El consuelo de Dios y su gran alegría Yo quisiera ser como tú, María yo quisiera ser como tú, María Yo quisiera ser Nos ponemos de pie y unidos a María figura e imagen de la Iglesia que un día será glorificada presentemos nuestras oraciones a Dios Padre en favor en favor de todos los hombres Madre Inmaculada te pedimos por la Iglesia para que fijos los ojos en ti dirijan a los fieles hacia el cielo Roguemos a Cristo por María Te rogamos óyenos Madre Inmaculada te pedimos por nuestra patria España para que no pierdas sus raíces cristianas y seas siempre tu tierra Roguemos a Cristo por María Te rogamos óyenos Madre Inmaculada te pedimos por todas las familias del mundo para que el sagrado corazón reine en sus vidas Roguemos a Cristo por María Te rogamos óyenos Madre Inmaculada te pedimos por los jóvenes para que como tú sepan vivir la virtud de la pureza en sus vidas Roguemos a Cristo por María Te rogamos óyenos Madre Inmaculada te pedimos por los sacerdotes y religiosas para que sean fieles a su vocación y sirvan con tu mismo amor Roguemos a Cristo por María Te rogamos óyenos Madre Inmaculada te pedimos por todos los difuntos para que lleguen al cielo de tu mano y así puedan llegar a ver el rostro del Señor Roguemos a Cristo por María Te rogamos óyenos Padre de bondad que estos deseos que te presentamos encuentren eco en tu amor generoso y que nos ayude la intercesión poderosa de María Inmaculada Madre de tu Hijo el que vive y reina por los siglos de los siglos soldado que buscas cómo ganar fama, gloria y riqueza te vas a atesorar y tu alma inquieta te vas a conformar tú fuiste creado para luchar en grandes batallas y ser general del Rey y de Reyes de su majestad del siervo de todos siervo serás por almas tendrás fe y caridad y por estandarte una cruz alzarás y es que no hay otra cosa que merezca la pena tan solo vivir de su mano vida eterna y es que no hay otra cosa que merezca la pena tan solo vivir de su mano vida eterna marinero incansable sin faro ni mar busca solo y tierras que conquistar acaso no sabes que te hicieron para más tú fuiste pensado para incendiar prender fuego a todo incluso a la mar reconquistar al mar remar más allá y entregar tu vida a la reina del mar por faro tendrás madre celestial y mar y mar adentro redes desecharás y es que no hay otra cosa que merezca la pena tan solo vivir de su mano vida eterna y es que no hay otra cosa que merezca la pena tan solo vivir de su mano vida eterna y cuando llegues al cielo saber que has perdido el mundo entero pero el alma pero el alma es ganado y Dios te ha regalado el reino pero el alma es ganado y Dios te ha regalado el reino y es que no hay otra cosa que merezca la pena tan solo vivir de su mano vida eterna y es que no hay otra cosa que merezca la pena tan solo vivir de su mano vida eterna les diste pan del cielo oremos oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén amén me voy delante perdón que pasen Gracias. 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 Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. todos. Inmaculada Concepción, reina del cielo y de la tierra, refugio de los pecadores y madre amantísima a quien Dios quiso confiar todo el orden de la misericordia. Heme aquí a tus pies, pobre pecador. Te suplico, acepta mi ser entero como tu bien y propiedad tuya. Obra en mí según tu voluntad, en mi alma y en mi cuerpo, en mi vida y mi muerte y mi eternidad. Dispón ante todo de mí como lo desees para que se realice finalmente lo que sea dicho de ti. La mujer aplastará la cabeza de la serpiente y también tú sola has vencido todas las herejías del mundo entero. Que en tus manos todas puras, tan ricas el misericordia, sea yo un instrumento de tu amor capaz de reanimar y de hacer florecer plenamente tantas almas tibias o extraviadas. Así se extenderá sin fin el reino del corazón divino de Jesús. Verdaderamente, tu sola presencia atrae las gracias que convierten y santifican las almas, puesto que la gracia brota del corazón divino de Jesús sobre todos nuestro pasado por tus manos maternales. Ayúdame a alabarte, oh Virgen Santa, y dame fuerza contra tus enemigos. Amén. Muchas gracias, amados hermanos, por esta presencia vuestra en este día tan señalado como es la víspera de la Inmaculada. Nos han preparado un chocolate calentito, supongo que con bizcocho, se lo han encargado a los cursillistas y espero que lo tengan todo dispuesto en el atrio de la basílica. Así que no se vayan sin probar ese chocolatito al que nos invita a la Inmaculada, porque celebramos el momento en que empezó a existir en las entrañas de su madre como Inmaculada y por lo tanto estamos celebrando de alguna manera también su cumpleaños, aunque el día de la natividad sea el 8 de septiembre. Muchas gracias a todos, un saludo cordialísimo y una bendición de nuestro arzobispo, que evidentemente no se puede multiplicar en todas las vigilias que en la diócesis hay, pero que me encargaba que os saludara y os abrazara en su nombre. Podéis ir en paz. Vemos, gracias. Madre Inmaculada, a tu dulce corazón, consagro hoy mi vida, buena madre, a ti te ofrezco. Mi amor, mi amor, para mirarte mis ojos, para cantarte mi voz, para servirte mis manos, oh buena madre, a ti te ofrezco. Mi amor, mi amor, no puedo más, no quiero más, que ser como tú. No puedo más, no quiero más, si me guardas tú. Ser todo de Dios, vivir de su amor, madre inmaculada, a tu dulce corazón. Adiós. Adiós. Gracias.